¿Esa es la puerta de aquí? ¿A ti se trató muy bien, Valeria, celular? No, celular. ¡Oh, sí! También puede ser celular, Jesús. Puede ser tablet o celular, ¿verdad? Es que Valeria vete más lejos, por eso no se ve casi todo con tuya persona. Sí. ¿Así? Sí. ¿Eso ya paro? No, pero es del video. No. 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 No.